¡Hola mis chicas y chicos! Bienvenidos nuevamente a mi canal. Yo soy Valeria. Si es que esta es su primera vez por acá, pues los invito a que se suscriban al canal y vean el contenido anterior. En este video, pues les traigo algunos truquitos para que su casa siempre huela rico. La verdad es que pensando en esta idea fue porque en Lima la humedad está horrible. Nuestras casas huelen a humedad. No solo en Lima, tal vez en tu ciudad también está pasando lo mismo. O pues, no sé, quedó algún mal olor en tu casa y no quieres que huela así. O siempre hay así como que malos olores que traen algunos alimentos que nos olvidamos por ahí. Entonces, si llegaste a este video es porque necesitas que tu casa huela rico. En el video de hoy les traigo estos cuatro tipsillos. Cuatro tipsillos para que su casa huela rico. Lo que vamos a necesitar sí o sí en nuestros truquitos, en la mayoría de estos, son algunos aceites esenciales y puntos claves donde los podemos poner para que huelan delicioso. Así que vamos con el video. Para nuestro primer truquito vamos a necesitar aceites esenciales. Yo soy adicta a estas cositas. Es por eso que tengo palo santo peruano, romero español, antiestrés y otros más que los van a ir viendo en el transcurso del video. Para este truquito vamos a necesitar nuestro papel higiénico, ultra básico, todo el mundo tiene, y nuestro aceite esencial. Lo que vamos a hacer es que en el cartoncito del papel higiénico vamos a poner unas gotitas de aceite esencial. Eso hará que nuestro baño huela riquísimo, tenga un aroma, en este caso antiestrés. Además que si ahí también tienes tu tocador, te vas a sentir relajada para realizar tus rutinas. Para el siguiente truquito vamos a necesitar un atomizador de esos que todo el mundo tiene, con alcohol al 70% de la botellita y el otro 25% de agua. Lo que vamos a hacer es también ponerle algunas gotitas de nuestros aceites esenciales preferidos. Acá tengo otros, llama plata, contra el mal, contra la envidia, que más que todo yo los compro porque los aromas son peculiares. Yo soy muy creyente en esto de la aromaterapia. La verdad es que cuando me siento, no sé, tengo dolor de cabeza o me siento abrumada, hago que mi casa huela siempre rico y me ayuda un montón a relajarme. Lo que estoy haciendo es ponerle de 3 a 4 gotitas de aceite esencial a mi alcohol de cada aroma que tengo. Aquí estoy mezclando 3, si ustedes tienen solo uno pues utilicenlo, pero créanme que esto mantiene el olor en la casa por muchísimo tiempo. Al igual, si se lo aplican en las manos también va a oler riquísimo. En este tercer hack yo tengo acá un difusor que no es eléctrico, un difusor de aroma, en el cual le prendo una velita y le pongo agüita y también nuestro aceite esencial como ya lo están viendo y este desprende su aroma lentamente. Igual aplico pocas gotitas porque créanme que no es necesario utilizar más. Gracias al fuego en nuestra velita, este aroma se va desprendiendo de a poco, lentamente y siempre sutil. Con estos aromas se pueden dar un bañito, hacerse unos masajes, realizarse sus rutinas y verán que se relajarán por completo. Además que su casa va a oler siempre rico. Miren acá, apagué la luz porque este difusor emite también una luz muy relajante, créanme. Y por último pues, el truco más usado por todas es encender un incienso. Yo tengo todos estos, son mis favoritos. La verdad es que no prefiero utilizar los que son de aromas frutales, no me gustan. Y miren nuestro difusor, ya el aceite se calentó y el aroma está saliendo. Gracias a nuestra velita nos ayudaremos para encender nuestro primer incienso. En este caso estoy usando mirra, que es uno de mis favoritos. No enciendo mucho el incienso porque pues, si tengo las ventanas cerradas, ese humo no es muy favorable para nuestra salud. Pero si tienes las ventanas abiertas y quieres que sea un aroma sutil, pues te lo recomiendo. En este último tip encendimos el incienso. Pero recuerden que para que no huela, porque hay casas que huelen a incienso, pero entra así como que... ¿Entienden? Pero para que evitemos eso, el incienso debe estar cerca a una ventana, en un lugar amplio, no un lugar tan cerrado. Hay personas que los ponen en su baño y los cierran ahí para que huela el incienso. No, porque cuando entramos, o sea, no nos causa un buen olor, sino está todo muy acumulado ese olor y nos hostiga. La idea es que se esparza por el cuarto, por la sala, que huela sutilmente, que no sea un olor tan exagerado. ¿Me entienden? Sino que cuando entres a tu casa, ¡ay, qué rico huele! O, ¡ay, este aroma me tranquiliza! Busquen siempre el aroma que se adecue con su personalidad. En mi caso, no me gusta utilizar inciensos que son de frutas porque me da la idea que atrae moscas. Imagínense, no me gustan los aromas dulces, no va conmigo. Entonces, es por eso que los que les mostré son los que usualmente uso. Espero que este video les haya servido, les haya gustado. Cuéntenme desde dónde me ven. Ya estoy mandando por ahí saluditos a algunos, mejor dicho, a muchos de ustedes, que me dejan en los comentarios sus saludos, de qué ciudad me están mirando, desde dónde y en qué, en su celular, en su tablet, en su computadora, en su televisor. No lo sé, pero me gustaría saberlo. No se olviden de seguirme en mi cuenta de Instagram. También tengo mi cuenta de Facebook y también tengo mi cuenta de TikTok. Por ahí nos vemos. Cuídense mucho y nos vemos en el próximo video. Bye.